Arriba, arriba la mañana, porque yo tengo ganas de mirar teléfono Hola Luis, se llama Sonó la campana y está el teléfono Che, pará ¿Qué? Me quiero morir Mensaje Le cantamos China Le cantamos al pibe equivocado No, no se llama Iván ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Manuel Juan Cruz ¿Cómo se llama? Benito Juárez Bueno, igual, pero algún Iván seguramente Le cantamos al pibe equivocado Santa cerveza que estás en el hielo Me parece que el mate Tan refrescante suena tu nombre Venga mi vaso, tu cuerpo Hazme sentir el sabor del encuentro Hágase tu presencia, así en la mesa, como en el suelo La madre me dice que no era el hielo Te trago de cada día Perdón al pollo Bueno, la ramos por un poquito Claro Se llamaba Ian Ian, bueno Vamos a tomar el cito, brisco Bueno ¿Qué querés le re? Bueno, ¿qué le va a hacer? Dice, ese no es mi hijo Cantar de vuelta, no tengo tiempo ¿Por qué te crees que es la televisión? Hola Luis Está sentado Último momento No era el pibe El otro Arriba la mañana Porque yo tengo ganas de mirar televisión